¿Qué es la baja de la media? Las herramientas de precisión con la revolución de hierro, el abaratamiento de la fundición en hierro, pero lo cierto es que hay algunas cuestiones que tenemos que tomar en cuenta de la industria textil, como por ejemplo la irrupción del telar a pedal que va a sustituir el bastidor simple. El bastidor simple, un bastidor de madera donde realizo mi tejido, acá vemos un ejemplo de un libro ilustrado, y aparece el telar a pedal. Entonces esto fue un gran avance. En esta imagen también vemos los dos, el bastidor, para poder comparar la productividad que significaba utilizar un telar a pedal, que el bastidor simple, y otra cuestión va a ser la superación del hilado. Antes del tejido está el hilado, tengo que hilar, ¿no es cierto? El algodón o lo que fuere. Va a aparecer la rueca. Bueno, me tomé el trabajo de ampliar algunos libros ilustrados, que son miniaturas muy pequeñas, para poder proyectarlas acá, por eso la falta de definición, porque son trabajos hechos en miniatura, ilustrar libros, digamos, pero podemos ver la superación del telar y el torno que supera la rueca, que por supuesto que aún hoy se siguen utilizando, pero fue una superación en su momento la rueca porque permite hilar a mucho mayor velocidad que el hilado a mano. Bueno, esas cuestiones, que la baja edad media aceleran los procesos, cuando lleguemos al siglo XVIII vamos a ver que aparecen invenciones, especialmente en Inglaterra, que vamos a poder contrastar con lo que ya empezó tímidamente la baja edad media. Por eso me parece tan importante que ustedes conozcan estas cuestiones. Otro asunto de destacar en la baja edad media es el avance en la manufactura en hierro, se abarata el proceso de fundición en hierro, y esto va a implicar un gran desarrollo de la fundición y de la herrería y del trabajo. Hay otra industria, todavía no ha llegado la pólvora a Europa, falta poco para que llegue, entonces aparece la gran importancia de la armadura, porque la armadura en hierro era resistente a una ballesta, a una lanza, pero vamos a ver que en poco tiempo, cuando llegue la pólvora, toda esta industria, todos estos negocios de las armaduras van a perder fuerza. Pero por ahora la armadura va a ser muy importante para los enfrentamientos. Entonces, el hierro en la edad media va a haber una mejora en la productividad. Se van a desarrollar hornos que van a permitir temperaturas más altas. Hay algunas reconstrucciones arqueológicas que hacen investigadores en distintas universidades. Hay mucho trabajo de investigación en Europa en estas cuestiones de la arqueología industrial. La arqueología que se fija en lo industrial, en el desarrollo económico, en la artesanía, en el comercio. Entonces, se hacen excavaciones y se encuentran hornos. Y por eso hubo un gran desarrollo. Esta es una imagen de Metropolitan de Nueva York, que hay una sala de armaduras. Está la armadura de Carlos V, nada más y nada menos que Carlos V, que nos marca un avance en la fundición y en el artesonado de hierro. No solo la fundición de hierro, sino el trabajo artesanal. Sí, la moldura, todo eso. Muchas cuestiones como el damasquinado y cuestiones de gran complejidad. Y otro tipo de avances en la energía hidráulica. En esto hicieron un aporte muy importante las invasiones del norte de África, los árabes. La invasión musulmana o árabe del norte de África que entra a España y va a dejar una huella muy grande. Especialmente también en técnicas hidráulicas, en introducción de cítricos, introducción de alimentos desconocidos en Europa que van a llegar gracias a la llegada de los musulmanes. Por eso hoy día hay una reivindicación de que también el progreso europeo tuvo mucho que ver con la invasión mora, que está efectivamente tratada durante siglos. Decían que los moros ocuparon 800 años España, pero en realidad formaron parte del pasado español. Y van a introducir cítricos, técnicas de riego, técnicas hidráulicas, porque obviamente en el desierto hay que optimizar los recursos. Entonces hay un gran manejo de la energía hidráulica, que donde abunda, donde abunda no nos preocupamos tanto. Hay quienes dicen que el problema de la Argentina es la abundancia de recursos incluso. Bueno, la rueda hidráulica, estos son esquemas que permiten aplicarse a distintas industrias. Fundamentalmente se va a aplicar a la industria molinera, a moler el trigo, la cebada y a la textil. ¿No? La energía hidráulica. Y finalmente, la Edad Media, que tiene, como ustedes pueden apreciar, en la Baja Edad Media hubo un aceleramiento de procesos comerciales, de industriales, de la artesanía. Todos hemos visto que son todos avances. Pero va a haber un gran problema con el avance del intercambio comercial, con Oriente, con el hacinamiento en el Burgo, en las ciudades. Viene el problema de las pestes, las epidemias. No, entonces, lo que se marca con la crisis final de la Edad Media, aparece también un enfrentamiento entre Francia y Inglaterra por derechos sucesorios, que es la Guerra de los Cien Años, que en tantas tragedias de Shakespeare está tan bien explicado. Entonces, la Guerra de los Cien Años interfiere el comercio y promueve otro tipo de comercio, que es el proveer a los ejércitos. Endeuda a los estados también, o las monarquías. Es la guerra de, claro, la etapa final, sí, en una de las largas etapas, por eso se llama Guerra de los Cien Años, Juana de Arco. Por problemas sucesorios, ¿no? Entre Inglaterra y Francia. Acá está Juana de Arco, justamente. Juana de Arco en la hoguera. Y otro problema, las hambrunas sucesivas en el norte de Europa, por malas cosechas, ¿no? Van a determinar una caída en el crecimiento poblacional. Y, bueno, finalmente, el crecimiento poblacional que tuvimos en la Baja Edad Media se va a detener hacia el siglo XIV. Hambrunas, guerras, y lo más importante, además de las hambrunas sucesivas, las hambrunas sucesivas, hasta el siglo XIX hubo hambrunas en Europa, aclaremos, ¿no? Incluso, en algún caso, hasta la primera mitad del siglo XX. La abundancia que hay hoy es un hecho inédito, que empieza a partir de la segunda posguerra. La abundancia que hay de recursos en los países capitalistas, ¿no? Y acá vemos las hambrunas sucesivas que algunos atribuyen al comienzo de una pequeña edad de hielo. Hay muchas explicaciones. Ya hablamos, creo que en otra oportunidad, de los que dicen que el cambio climático no tiene que ver con la emisión de carbono, sino con ciclos que hay en la naturaleza que ya se remontan a varios siglos atrás. Entonces hay una pequeña edad de hielo. Y las hambrunas sucesivas en el norte, que están tan presentas en la iconografía, en la pintura, en los grabados de época, la danza macabra, es un tema muy común en la Baja Edad Media, vamos a llegar al problema más grave. Bueno, hay muchas representaciones iconográficas del hambre muy interesantes de apreciar, a la peste bubónica. Algunos suponen que viene una puga de la rata de Asia, del intercambio comercial con Asia, y que va a diezmar a la población europea. Este es el problema más grave, lejos, ¿no? Acá va avanzando entre 1347 a 1352, y va a hacer un crecimiento tan espectacular, que hay... Este es un trabajo del triunfo de la muerte que está en el Museo del Prado, que me acuerdo que mi padre lo tenía en el living, como así hay que trabajar, porque el problema en cualquier momento, bueno, era como una gran amenaza ese cuadro, había comprado una reproducción del Museo del Prado, porque esta obra de Bruegel está en el Museo del Prado. Les recomiendo que la visiten. No solo está el Jardín de las Delicias, del Bosco, sino tienen esta imagen espectacular, que nos ilustra cómo terminó la crisis de la Baja Edad Media, con la peste bubónica, la peste negra, ¿no? En algunas ciudades se perdió el 70% de la población. El Decamerán de Boccaccio, que es el primer libro de cuentos moderno que hay en Occidente, es un relato, que son cuentos que se contaban en el confinamiento, por la peste negra, que está encerrado la gente y contaba cuentos para pasar el tiempo. Bueno, entonces, así termina la Baja Edad Media y las consecuentes rebeliones agrarias. También la rebelión del campesinado, frente a la presión impositiva de los señores feudales y de los distintos príncipes de cada región. Entonces, también hay una época de lo que se llama rebeliones, rebeliones campesinas, rebeliones agrarias, ¿no? Acá aparece un personaje mitificado, que se duda de la existencia de Robin Hood, pero Robin Hood fue como una especie de justiciero de la época que le robaba al rico para darle al pobre. Bueno, un personaje de ficción que después fue muy presentado en la literatura, en el cómic y en el cine. El cine tiene muchas versiones de Robin Hood, pero es el personaje que se presentaba en este contexto de las rebeliones agrarias, ¿no? Por eso lo he puesto acá como referencia. Y, como les dije, hay quienes atribuyen toda esta crisis de final de la Edad Media al fin del óptimo climático medieval, porque habíamos observado en la clase anterior, hacia el siglo X, un crecimiento de la temperatura que favoreció la agricultura en zonas donde antes el frío no lo permitía, un aumento de los campos cultivados, pero esto llega a su fin. Por eso se habla del fin del óptimo climático medieval que va a producir todo tipo de cambios, cambios, enfermedades, bueno, todo lo que estuvimos hablando, reducción de problemas en las cosechas, cosechas fallidas que van a determinar hambrunas, entonces así es como va a terminar la Baja Edad Media con el fin del óptimo climático medieval. Bueno, repasando, para dar un cierre a este capítulo que nos hemos referido a la Edad Media, hablamos de la temprana Edad Media, para redondear, con las invasiones bárbaras, con la inestabilidad europea, un retroceso en la economía antigua, del Imperio Romano, un retroceso en las ciudades, acuérdense que la ciudad antigua estaba regada por acueductos y tenía cloacas, tenía baños, bueno, todo eso se pierde con las invasiones bárbaras, hay una fragmentación del Imperio Romano de Occidente, hasta que viene la estabilización de la Alta Edad Media donde aparece el feudalismo, una cierta estabilización y ciertos progresos en la agricultura, que los hemos mencionado, por ejemplo, dividir un campo en tercios en lugar de medios, herramientas, hablamos de herramientas agrícolas que aumentan la productividad, y terminamos con la Baja Edad Media donde está el surgimiento del comercio. Ya el poder no solo se manifiesta en la propiedad de la tierra, sino en la propiedad del dinero, ¿no es cierto? Puede haber un mercador que no tenga tierra, pero tiene más poder que un señor feudal. Se da esa situación, el debilitamiento en la Baja Edad Media del feudalismo, porque el poder pasa por otro lado, pasa por el atesoramiento metálico y no por solo el dominio de la tierra. Entonces, así es como termina la aventura de la Edad Media, hablamos de la Edad Media, entonces hemos hecho estas cinco características, desde la inestabilidad política, la inestabilidad fiscal y monetaria, con el fin del Imperio Romano, la ruptura de las rutas comerciales, porque el mar Mediterráneo, que era un lago del Imperio Romano, se transforma en un lago hostil, en un mar hostil, donde hay enemigos que se disputan el dominio, la regresión económica y poblacional, hay una caída también poblacional en los primeros siglos de la Edad Media, y la esclavitud es superada por el colonato, superada entre comillas, me refiero a que como ya era cara la esclavitud, aparece eso de que el campesino que le tiene que pagar una parcería al latifundista, así es como termina la temprana Edad Media, alta Edad Media, hablamos de la adaptación del legado romano, por parte de los pueblos bárbaros, visigodos, ostrogodos, bueno, que se hacen cargo de la ingeniería, de la tecnología romana, y la adaptan, hay una cierta estabilidad política, que es el poder feudal, aparece, habíamos hablado de las órdenes monásticas, que son el reservorio del conocimiento agrícola, los monasterios medievales, que son como verdaderos estudios de los avances en la agricultura, consecuente aumento de la productividad agraria por herramientas, y la expansión poblacional en esa banana azul, que aún hoy es el corredor de mayor desarrollo económico y de mayor densidad poblacional hoy en Europa. Y terminábamos con la Baja Edad Media, con la cultura urbana, el burgo, la burguesía, el florecimiento comercial, no solo agrario, las vías de comunicación, un poco más seguros, vía fluvial, que es superación de la vía terrestre, luego la vía marítima, superación de la fluvial, el inicio de la energía mecánica, la energía hidráulica, los hornos, los altos hornos, que van a permitir la fundición de hierro en mejores condiciones, la especialización de distintos gremios, el artesanado de mayor sofisticación, y la crisis final con las hambrunas y fundamentalmente lo más importante, la peste bubónica, la peste negra, que marcó un antes y después en la cultura europea, aún hasta la actualidad. Y hay otra cuestión que nombramos también, que es el fin del óptimo climático medieval, que, bueno, eso aún hoy despierta controversias, porque, como les dije antes, hay quienes dicen que el calentamiento global no es a consecuencia de la industria, sino de ciclos más amplios en la historia de la Tierra. Bueno, con esto terminamos Edad Media y pasamos a otro periodo que a continuación vamos a darle una introducción, que es el inicio del precapitalismo con el Renacimiento. No sé si hay alguna duda, algo que me quieran preguntar. Me han hecho otra. en la historia de la Tierra. Gracias por ver el video.